¡Yo no acepto órdenes de un cangazairo! Nada más va a separarnos que su... Este domingo, no te pierdas el maratón de fin de semana. ¡Cuento encantado! Yo voy a hacer que Aurora asuma su lugar de princesa. Todos dos domingos, 3 p.m. hora este, 12 p.m. hora pacífico. En Canal Sur, somos Latinoamérica. ¡Gracias!